Actualización sobre violeta. A ver, esto que veis, parece que le hayamos puesto la mano recta, pero no es tan cierta, ahora lo enseñaré. La tiene así, pero tiene una férula que le continúa. Entonces, su manita sigue estando aquí, pero estamos haciendo pruebas para ver, o sea, como ahora ya ha desarrollado un poquito más de fuerza aquí, ya tiene más capacidad para aguantar la férula, porque claro, por suerte pensado, ya está de pie, tiene este movimiento, entonces a la que se lleva un poco así, esto se le doblaba y se caía, no podía rectificar, no tenía fuerza para hacer esto, ahora sí, y bueno, es un buen comienzo. Nada, esto se lo ha hecho Laura, ha estado mirando cómo hacerlo, para empezar a tener un prototipo, una especie de prototipo para saber cómo es la mejor forma de ir a alguien. Era muy importante que ella empezara a desarrollar esa fuerza y esa musculatura para, o sea, no es que esté súper musculosa, pero es que antes era muy canijilla ella, y para empezar a ver cómo podemos solucionar el tema de su movilidad, no tanto la movilidad, sino por lo menos la postura, porque al estar tan baja, sus manos se le están deformando mucho, entonces, bueno, ya que estamos consiguiendo que empiece a, con el tema de biberón y todo eso, a mejorar, ahora está un poco parada, porque está un poco extrañada, pero no pasa nada, o sea, esto no es ahora mismo para que se mueva, sino para que empece a corregir la postura y a cambiar, a cambiar su morfología, ¿no? Y nada, por lo demás, biberón es fantástica, comiendo un montón, muy animada, muy contenta, o sea, es maravilloso. Entonces, bueno, pues, con esto, que es una masa ultra ligera, vamos a ir viendo, mirad, si la queréis ver de lateral, parece, si parece, que sí, parece eso, con una, pero no, ¿veis? La manita está aquí, ti, 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 esto, probablemente haya cambiado, y esto vendrá desde aquí, pero bueno, mientras tanto, tú eres más bonita, y nada, aquí, a ver, entonces, pues, eso, ¿veis que esto se le hablo un poquito para allá? Pues ahora tiene que, ¿veis? Esto se le abre así, ¿no? no le pongo yo la postura, esto, no sé, esto, ella no va a poder ganar mucha musculatura porque ahí hay algo que no, que no es como debería, su problema de movilidad, aparte de su cerebro maravilloso pero muy particular, es esto, entonces bueno, pero la verdad es que desde la última vez que lo probamos, cuando era muy pequeñita ahora, se nota un montón que puede hacer este movimiento y eso es fantástico. Así que nada, ahora empieza una nueva fase, ya nos hemos envalentonado, nos hemos atrevido, hemos dicho, si somos capaces de que comas y de que te mantenga más o menos estable con una medicación mínima, vamos a apostar y vamos a imaginar que no sabemos cuánto vas a vivir, pero puede ser que sea mucho tiempo, pues entonces vamos a empezar a arreglar esos problemillas que le quitan un poquito de autonomía y le dificulta un poco que disfrute de su vida tanto como podría disfrutar. Estoy muy, aunque no me parezca, estoy súper contento, me ha gustado porque al principio le estaba poniendo un montón de pegas a Laura con esto, pero en realidad lo estoy viendo ahora y es que ha quedado genial y la verdad es que le va a ir súper bien. Ahora también habrá que forzar esto un poquito a que empiece a que no la tenga así, sino que ya la tenga que sea capaz de reírse aquí y que no apoye, porque ella está apoyando prácticamente con esto. Y bueno, y luego ya la de atrás, que las abre mucho, bueno, poquito a poco ahora mismo la columna se ve prácticamente recta. Y eso nunca. No sé, desde ahí os tiene que parecer otra cabrita, porque ahora mismo yo antes la estaba viendo de frente y parecía que fuera su manita entera que se me ha puesto recta y me hacía un montón de gracia. No, ni lo prefiero ni lo dejo de proceder, yo la prefiero a ella así como es. No necesito cambiarla, pero sí que es verdad que me hacía un montón de gracia. Así que nada, vamos a estar un poquito más así, tampoco demasiado, porque no queremos que se canse mucho, eh. Chichichii, mira, ahora puede saludar de una manera súper particular. Señala mientras saluda y se rasca la pancita. Eso se lo puede hacer violeta. ¿Verdad? Qué bonita que le saluda, cara. Esto en su lenguaje está saludando, eh. Está diciendo un montón de cosas bonitas, aunque parezca que está ahí como mirando una mosca que no está, eh. Os seguiremos contando, a ver cómo evoluciona. Vamos otra vez a ella, vamos otra vez a hacer. Guau, es impresionante, impresionante, guau, impresionantísimo. Mira, hay mucho fuego. Toma. Así de violeta. Bien.